Un espectáculo lleno de música E iluminación Fue el que ofreció el grupo Moenia Quien realizó un recorrido de sus éxitos Ante más de 6.500 espectadores En la Alhóndiga de Granaditas En el marco de la edición Número 45 del Festival Internacional Cervantino La banda de Electropop Presentó también canciones De su más reciente álbum titulado Panto En compañía de sus músicos Los integrantes de Moenia Jorge Soto, Alfonso Pichardo Y Juan Carlos Lozano Ofrecieron una velada musical Que cautivó a los presentes Por su espectáculo Multimed Los éxitos tradicionales de esta banda Se hicieron presentes durante su show El cual fue subiendo de intensidad Y puso a bailar a los guanajuatenses De principio a fin Durante una hora y media La música de Moenia Se integró a la propuesta cultural Del Estado de México De donde son originarios Invitado de honor En esta edición del festival Notimex ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Echame toda la luz! ¡Como que no es! ¡Muy bien! ¡Gracias!